Bueno, y durante esta protesta que se realizó, o que se estaba presentando en la gobernación de Arauca, de inmediato llegó la Policía Nacional para verificar, estuvo allí buscando a los líderes para hablar con ellos, qué era lo que solicitaban para llamar al gobierno departamental. De inmediato llegó el comandante operativo de la Policía Nacional y habló con ellos, pero decían que no sabían a qué estaban solicitando y él de inmediato llamó al secretario de gobierno departamental para que llegara a la gobernación y se apersonara de la situación que se está presentando el coronel de la Policía Nacional durante la protesta. El más directo de censuridad, personería y procurador, simplemente vamos a estar aquí pendientes, que no vaya a haber las vías de hecho, vaya a haber una situación de violencia, vamos a ir mediando para que haya un diálogo. Coronel, ¿pero qué le dicen? ¿Por qué protestan? No, la verdad no dicen, estamos esperando que venga y a ver con qué pueden hablar para que nos digan qué es lo que pasa, qué es lo que nos quieren porque no tienen eso. ¿Usted le han hecho un llamado para que puedan llegar a los diálogos? Sí, claro, por eso ya hablamos con personería, de minoría, de procuraduría y ya viene de tarde gobernador a hablar con ellos, a ver qué pueden enviar o qué pueden conciliar o escuchar las propuestas, a ver qué es lo que ellos quieren hacer. ¿Coronel, desconocen qué están solicitando? Ahí estaba el comandante operativo de la Policía Nacional, pues, esto, llegando al sitio para conocer qué era lo que estaba sucediendo.